Hola Jazz, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo de Talachitas sin maquillaje y bueno pues ya estamos comprometidos para el 18 de marzo en punto de las 8 de la noche aquí en la Villa Olímpica, soy el Talachitas, ya saben las recomendaciones coman frutas y verduras para que esas noches se pongan duras, Jazz Familia, estamos haciendo entrega, al mismo tiempo vine a hacer un contrato y pues obviamente se llaman su calendario Hola familia, ¿cómo están? y bueno pues seguimos haciendo entrega de cesarinaldos para las personas que nos están contratando y amigos y clientes que nos han contratado en el año anterior y que van a ser próximos clientes Muchísimas gracias a la señora Carmen Muñoz y a toda su familia y tenemos una cita el 18 de marzo 18 de marzo en punto de las 8 de la noche aquí, ¿qué es Romero Vargas? Es Villa Olímpica Villa Olímpica, o sea, la Villa Olímpica, no es Romero Vargas, es Villa Olímpica A un lado A un lado, a un lado Familia, nos vemos de Talachitas y ya saben las recomendaciones, coman frutas y verduras para que esas noches se pongan duras, ánimo a un lado, a un lado, a un lado, a un lado, a un lado Gracias por ver el video